¡Hola Tonics! ¡Buenas Tonics! ¿Qué tal? Bueno, aquí esperamos un poquito. La idea es empezar a hacer un pixel art muy, muy, muy simple. No sé si tenéis la posibilidad de hacerlo vosotros mientras yo lo hago también, un Pixel Studio. ¡Hola Tonics! Eso sería ideal. Intentaré que los pasos sean muy simples. Por si no lo podéis hacer, que lo podéis recordar. Serán cosas bastante sencillas. ¡Buenas! Voy a ir creando un archivo nuevo. Tengo el móvil delante y me tapa la pantalla, así que... Si me veis un poco torpe es porque casi no veo. Vale, archivo nuevo. ¡Buenas! Eats. Bueno, mucha gente se está uniendo. Y esto de solicitudes de invitados, no sé qué es. Es la primera vez que uso los eventos, así que... Bueno, igual hay algún contratiempo, por eso. Buenas. Aquí hay una opción de tema. ¿Puedo poner una música de fondo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué curioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Si sois vosotros que le estáis dando! ¡Muy bien! Bueno, he creado un archivo nuevo de Pixel Studio, pequeño, de 16x16. Bueno, voy a ir explicando para los que no estéis familiarizados. Este botoncito de aquí es el de las capas. Este azul que tiene como unos rectángulos apilados. ¿Vale? Si lo desactivas, veis que ha desaparecido esto de aquí. Desaparece. Que son las capas. ¿Vale? Tengo que mover un poco. La app se llama Pixel Studio. La podéis bajar para Android y para iOS y es gratis. Está muy bien. Sí, correcto. Pixel Studio. P5N. Y, en principio, no hace falta coser las capas. Así que, de momento, lo que vamos a hacer es dejar solo una capa y ocultar esto. Y el paso siguiente, que es muy, muy importante, es cargar la paleta. Que esto es otra cosa que, si no te la dicen, pues, a veces cuesta un poco y, si no tienes una paleta adecuada, es complicado. En este caso, bueno, lo muevo para que lo veáis. Veis este icono de aquí, que literalmente es una paleta de colores. Le dais aquí. Y aquí tenéis una opción que pone Load Palette. Le dais aquí. Y aquí ya hay un montón de paletas que ya están hechas. ¿Vale? Hay paletas para todos los gustos. Ahora, para trabajar ahora, y que sea sencillo para vosotros, lo mejor es que cojamos una paleta de cuatro colores. Porque si no, bueno, cuantos más colores, más complicados. Así que vamos a coger la de Game Boy. Le vamos a dar al botón de Play, que es para usar la paleta. Y como veis... Bueno, no lo veis, pero ahora sí lo veis. Aquí arriba está ya la paleta cargada. Y voy a ocultar esto de aquí, que son los fotogramas para animar. Se ocultan dando de aquí. Creo que si no lo has activado nunca... No, perdona, se oculta este botón de aquí. Si nunca lo habéis activado, no lo tendréis. Yo como sí que lo uso, lo tengo activado. Vale, una vez con la paleta, lo primero es, cogemos un color y con el cubo lo rellenamos todo. Vale, esto es como muy sencillito. Lo que quiero explicar ahora, sobre todo, es el tema del pixelar en pequeño. Siempre tenemos tendencia a que dibujamos a línea. Por ejemplo, si ahora el ejercicio que quería hacer era un dado. Entonces es muy fácil... Pues lo primero que dices es que quiero hacer un dado. Pues el dado... Uy... Se me va al dedo. Cogemos el lápiz. Entonces el dado es cuadrado. Y le hacemos perspectiva por aquí. Vale, sería un poco como lo que haríamos de forma intuitiva. Esto está bien, pero cuando haces cosas un poco más complicadas, en vez de pensar en dibujar, hay que pensar un poco más directamente en la luz. En cómo afecta la luz. Entonces, como tenemos una paleta de cuatro colores, como ya habéis visto cuando he puesto las paletas, las paletas siempre están ordenadas. Se desenfoca. Al poner la mano se desenfoca. Vaya. Si consigo que se enfoque otra vez. Las paletas siempre están ordenadas por luminosidad. Pues tenemos el color más oscuro. Y luego cada vez un color más claro. Entonces, esto es importante que tengáis en mente. De hecho, voy a cambiar los colores. Los voy a poner por grises porque va a ser más fácil. Edit color. Tenemos este color. Lo ponemos gris. Con grises creo que va a ser más fácil. Se ve. A ver. No me veo. Vamos a editar este color. Queremos que sea gris. Se ve. A ver. Se ve color. Aquí. Y queremos que este sea gris más claro. Lo voy a colocar aquí. El otro me ha quedado muy oscuro. Lo vamos a colocar aquí. Vale. Tenemos cuatro colores más bien grises. Porque si no es un poco oleoso. Ok. Entonces. ¿Qué es lo básico? Si vais a. Digamos a esculpir. No visualmente. Se ve un poco a través. Lo que tenéis que saber es la luz. Que es prácticamente lo más importante. Así que. Con esos valores. Establecemos tres direcciones de la luz. Que son las tres dimensiones del espacio. Así que. Esperaos. Que esto sigue desenfocado. A ver. Si es un enfoque. Si alguien sabe cómo conseguir que se mantenga el foco. Que me lo diga. Por favor. Bueno. Bueno. Entonces. Aquí tenemos los cuatro colores. Así que vamos a. A elegir. Por uno de los lados va a venir. El gris. Oscuro. Que va a ser. Este. Este color de aquí. Ups. Cojo el lápiz. Este se supone que es. Ahora. El gris oscuro. Ok. Que este es el lateral. Luego. El frontal. Va a ser. El gris. Intermedio. Y la parte de arriba. Lo voy a editar. Porque si no. Va a costar de ver. Va a ser. El blanco. Va a ser. Vale. Esto es un poco guarro. Porque lo estoy haciendo muy rápido. Pero para que entendáis. Hay tres direcciones. Que son los tres ejes. Digamos. De la tridimensionalidad. A ver si. No quiero copiar el color. En un programa 3D. Sería el típico. X y Z. Ok. Vale. Ahora tenemos. La luz que viene. De este lado. Que sería. Horizontal. Es gris oscuro. La luz. La luz que viene frontal. Que sería. Como estamos mirando nosotros. La luz. Es gris medio. Y la luz que viene de arriba. Del techo. Hacia abajo. Es blanca. Vale. Con esta información. Ya podamos empezar. A crear. Todas las formas. Que queramos. Siempre teniendo en cuenta. Esa direccionalidad. Entonces. Este cubo. Ahora mismo. Supone que es blanco. En el momento. En el que queramos. Por ejemplo. Vamos a añadir los puntos. Lo que hacemos. Es ir moviéndonos. Por los diferentes valores. Por los niveles. Que tenemos de luminosidad. Por lo que. Si este es el nivel. 3. Los puntos. Serán del nivel. Anterior. No del nivel 2. Aquí vamos a poner. 4 puntos. Ok. Si esto es blanco. Pues el nivel anterior. Es el gris medio. Aquí vamos a poner. 2 puntos. Y este. Que es el más oscuro. Toca con el más oscuro. Vamos a poner. 1 punto. Si he intentado. Mantener. Ah. El dedo puesto. Pues igual es verdad. Esto lo podéis hacer con el móvil igual. Aunque no tengáis tableta. Y en el ordenador. También podéis instalar. Los pixel studio. En el ordenador. Va muy lento. El vídeo. Tiene mucho lag. Bueno. Me ha quedado bastante feo esto. Esta sería la base. Una vez tienes un poco. En mente. Esta base. Ya puedes ir. Pues. Vamos a ir haciendo. Modificaciones. Para acabar de ajustar. Sigue un poco mejor. Este dado. Puntos más gordos. Dos. 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 Bueno. ¿Qué pasa? se ve más o menos bien el sonido está contaminado si el micrófono me escucháis mejor ahora con el móvil directo bueno, si se escucha peor decidme que no le vuelva a enchufar el móvil pues lo vamos a dejar así pues igual este micrófono que tengo es malo ok, vale, pues ya ha quedado claro que cuando queréis añadir un detalle usamos siempre moviéndonos por la escala esto que nos permite que si luego añadimos más colores por ejemplo vamos a añadir una escala alternativa a la de blanco y negro por ejemplo rojo ponemos un rojo oscuro vamos a poner aquí abajo un rojo medio vamos a poner aquí un rojo más luminoso y el rojo digamos más luminoso de todos vale, pues al usar los niveles aquí tienes la equivalencia ya sabes que algo gris está en la zona de luz uno, dos, tres o cuatro si en esa misma zona quieres poner algo rojo pues usas el mismo nivel por ejemplo, si este punto si aquí en este dado quisiéramos poner un detalle por ejemplo imagínate que vamos a imaginar que el dado tuviese una franja pues como veis nos movemos por la correspondencia perdón este va aquí este va con este y si este fuera para arriba ya llegaríamos al número uno vale, así tendríamos el color rojo en las diferentes zonas de luminosidad ese color este de aquí me ha quedado un poco demasiado claro vamos a oscurecer y aquí la importancia de hacer bien la paleta si la paleta no está bien hecha pues estas cosas luego no salen y aquí tendríamos digamos aplicado en el color rojo aquí se ve un poco feo vale tengo que conocer que me ha salido muy mal pero que muy mal esto así que lo voy a borrar voy a poner algunos ejemplos un poco más simples pongamos que tenemos un plano rojo con franjas grises y sobre este plano rojo con franjas grises hay otro objeto que es pongamos que es rojo también que es el mismo rojo y como veis se está mezclando con lo de abajo no se diferencia bien no se entiende muy bien que está pasando ahí así que hay que poner una sombra entonces ahora los colores de la capa de abajo les vamos a aportar la sombra yendo al nivel anterior más oscuro aquí tenemos el rojo y hacemos lo mismo con el gris nos metemos en el nivel más oscuro y aquí ya tenéis la sombra proyectada del rojo sobre el mismo color rojo con las franjas grises si luego quisieras hacer lo mismo o sea cuando se hace algo así si añades más niveles pues ya aquí ya igual le interesa más usar un rojo más luminoso pero al final acabarás metiéndole la misma sombra y así generas las diferentes capas de luminosidad la ilustración de Gostin de Shell no la ha terminado todavía estoy en ello le queda muy poquito vale pues voy a borrar esto y vamos a hacer algo un poco más chulo igual si tenéis preguntas le dais ahí directamente vale vale vamos a cargar otra paleta una un poco más compleja mira por ejemplo veis esta de aquí como veis bueno todas tiene todo por ejemplo vamos a cargar esta un nivel como veis por lo general suelen tener cuatro niveles a ver si se ha desenfocado decís que dejando el dedo apretado se enfoca porque no acaba de funcionar vaya pues esto el desenfoque no me lo esperaba yo a ver si consigo que enfocar un poco mejor pero tampoco que se vea ahora bueno como veis esta paleta va por grupos de cuatro que más o menos es lo normal ok así que vamos a hacer vamos a hacer la sandía si os parece bien o preferéis que haga otra fruta a mi me gusta mucho hacer frutas son relativamente fáciles la sandía es muy resultona vamos a coger el rojo con el lápiz mejor como veis no voy a dibujar línea o sea voy directamente voy al al color luego vamos a hacer la parte carnosa que es más tirando a blanco aquí el más parecido es este vale aquí esto lo vamos a corregir no tengo activado el copiar el color y la cáscara en verde un poco más oscura esto es algo que lo podéis hacer perfectamente y vamos a coger un color para las pepitas que no sé si lo veis bien pero no voy a coger negro voy a coger un gris muy oscuro vale vamos a poner aquí tres pepitas vale cosas importantes a tener en cuenta cuando hacéis diagonales ves estos dos píxeles de aquí al juntarse visualmente esto se ve más estrecho se ve más estrecho que la línea recta vertical o horizontal y esto siempre da problemas aquí tienes la opción de bueno pues le añado le añado más píxeles pero entonces como veis queda demasiado grueso entonces claro aquí es cómo lo solucionas esto pues aquí es donde entra el smooth el smooth es poner un píxel de un color intermedio en este caso entre el verde y el fondo que nos serviría perfectamente uno tipo un gris por ejemplo tipo esto igual es demasiado claro uno más oscuro probaríamos con este aunque es demasiado rojo habría que aver darlo como veis está en el rojo lo ponemos en el verde no lo vamos a guardar lo vamos a dejar aquí como veis lo he puesto en todas las esquinas donde lo voy a hacer super grande aquí donde se juntan como casi no hay masa para cubrir esa falta de masa que es lo que hace que se vea estrecho lo que hacemos es añadir un píxel más oscuro porque si lo añadimos del mismo color entonces nos pasa lo contrario que se hace demasiado grueso y básicamente para eso es lo que sirve para el smooth hay mucha gente que pone smooth a todo sin tener en cuenta esto simplemente porque se vea suave y no se trata de que se vea suave se trata de que el grosor sea consistente en los colores que son mucho más luminosos no suele ser tan necesario porque los colores luminosos ya llenan más el espacio pero aquí si quisiéramos ser un poco puristas y ir aquí a rizar el rizo podríamos poner aquí un par de píxeles claros para suavizarlo un poco aunque veo que en el móvil mirando veo que se queman mucho los colores entonces esto que vosotros veis casi blanco yo lo estoy viendo bastante diferente a ver voy a poner a ver uno que bueno mira lo voy a hacer a mano lo voy a ajustar muy poquito bueno como veis que según como se vea se ven o desaparecen pues vaya tengo que encontrar la forma de hacer streams desde desde el PC porque esto de grabar una pantalla no funciona muy bien pero bueno aquí lo que he hecho es suavizar en grande a veces parece un poco raro pero cuando esto lo ves en pequeñito por ejemplo aquí en el preview ahí es donde se nota más sobre todo cuando es para hacer cosas pequeñas vale como podemos subir esto de digamos de nivel entre comillas vamos a por ejemplo vamos a poner un fondo gris claro al cambiar el fondo ahora el smooth que había hecho ya no funciona porque estaba pensado para el otro color así que me va a tocar hacer un cambio de color bueno ahí está vamos a proyectar la sombra en el suelo así que tenemos el gris del suelo creo que he puesto este no me equivoco pues nos vamos a ir a un nivel atrás vamos a poner aquí la sombrita y como es una sombra directa proyectada sobre el suelo igual sí que le vamos a poner dos niveles así que vamos a coger otro nivel más para hacerla el contacto ahora que tenemos el problema de que el smooth que le había puesto al estar la sombra detrás pues otra vez se va y hay que ajustarlo un poquito aquí no era aquí vale ya tenemos la sandía más o menos sí he probado con el OBS pero hay que poner una una key de TikTok porque no directamente no te viene la opción bueno si te bajas el OBS Stream OBS creo que Streamlabs se supone que sí que puedes pero tienes que tener la versión de TikTok que te permite conectarla con el PC que por desgracia no la tengo hay mucha gente que la tiene pero a mí no me la han puesto todavía ya les escribí a los de TikTok me dijeron que bueno cuando me toque me tocará así que tendré que esperar bueno ahora ya tenemos la sombra en el suelo más o menos y ahora si le queremos dar un poco más de punch o de hacer que se vea un poco más interesante vamos a hacer algunos ajustes por ejemplo este verde lo vamos a petar un poquito más lo vamos a saturar no sé si lo veis pero cuando editas un color aquí ves el color anterior y aquí ves el color nuevo para que puedas comparar si estás modificándolo mucho o te estás quedando corto vamos a usar este verde que es un poco más luminoso igual me he pasado me he pasado mucho un poquito menos y aquí se ve un poco raro igual hay que bajar un poco aquí bueno al final el pixel art es esto es poner los píxeles uno a uno ir píxel por píxel mirando hasta que veas que te está funcionando bien ahora me ha quedado super cuadradote me ha quedado una sandía muy cuadrada pero bueno también forma parte del estilo o sea podéis hacer los píxeles con un estilo más cuadrado pues pásame el tutorial a ver cómo cómo se hace yo he mirado muchos en en youtube y no lo he conseguido los directos por plataformas pues no sé muy bien qué es eso de los directos por plataformas bueno mientras me escribís aquí consejos cómo hacer el directo desde el pc que os lo agradezco mucho voy a seguir haciendo aquí unos toquecillos por ejemplo vamos a añadir lo que mencionábamos antes de la luz vale ahora todo está plano todo está con la luz como si vienese así frontal para darle un poco de volumen la sandía en realidad es plan entonces tampoco tiene mucho por dónde sacarle donde le podemos sacar un poco de volúmenes en el borde superior para simular que viene una luz digamos desde arriba y cogemos el rojo y como este ya está a tope el que tocaría aquí digamos sería este aquí ya tendríamos que irnos al blanco puro y buscar un verde luminoso para hacer el toque aquí vale como veis este amarillo no funciona muy bien tenemos que ir a buscar otro color y si no lo encontramos pues lo tenemos que hacer a mano nos vamos aquí subimos un poquito como veis aquí aquí se ve amarillo madre mía a ver no ves la diferencia ¿verdad? pero si pongo la mano según como ajuste la luz sí que se ve bueno pues así va a ser difícil explicaros ciertas cosas pero bueno ves que hay una línea arriba ¿no? esa es la línea que define la luz la voy a forzar un poquito hasta que vea que se ve en el móvil ahora se ve bien vale y tampoco veo la diferencia entre esas dos vamos a hacer un color amarillo un amarillo claro para hacer esto de aquí se ve casi no se nota conocemos más ahora se ve un poco más ¿no? ahora sí se ve ¿no? que arriba hay una franja luminosa buenas tardes ah sí en Twitch los hice en Twitch también hice dos en Twitch pero claro es que en Twitch no soy nadie nada o sea solo vinieron cinco o seis personas que estaba bien o sea y fue la verdad es que fue más cómodo pero si me muevo ahora a Twitch tengo que invertir tiempo en dos plataformas o la no tampoco es muy tarde bueno igual he explicado bastantes cosas pero puedo hacer un resumen puedo hacer un resumen bueno he hecho esta sandía como ves tampoco es gran cosa he explicado un poco sobre la luminosidad igual voy a hacer un dado de cero y así lo vuelvo a explicar todo y mira vamos a usar esos colores de aquí mira de hecho voy a hacer uno más un archivo nuevo un poco más grande de 32x32 así me sobra espacio que si no me quedo corto le damos con el cubo vale con el lápiz vale voy a hacer un dado vale hay que quedarse ya estamos otra vez con el desenfoque ahora un limón un tamarindo ostras no sé cómo es un tamarindo hombre pues puedo hacer un limón pasa que un limón solo tiene un color y va a ser bastante sencillo mira como veo que aquí hay cuatro amarillos vamos a hacer un limón o lo puedo hacer cortado que igual es más interesante mira lo voy a hacer súper rápido bueno pero más pequeño ahora me flipa vamos a hacer el círculo aquí lo que explico como ves está degradado que aquí se ve blanco esto es por culpa de la luz igual igual modifico la luz un poco igual se apago la luz en la habitación se verá mejor no veis diferente y ahora tampoco qué pena bueno lo que explicaba es que cuando haces líneas como ves la línea recta tiene un grosor pero cuando te vas a las diagonales al juntarse aquí pierden grosor esto cuando lo ves en pequeño da la sensación de que la línea no tiene el mismo grosor por todas partes entonces aquí hay dos soluciones o la de rellenar doble pero entonces te queda demasiado gruesa o la de hacer el suavizado en este caso como lo meteremos por dentro haremos otro otro anillo tendremos la oportunidad de ahí hacer el ajuste para que parezca que es más grueso mira vamos a modificar esta paleta para añadir más amarillos más uy se me va el dedo vale este es el que teníamos vamos a hacer uno que sea mucho más blanco y lo vamos a poner aquí seguido y lo vamos a poner ya el blanco puro y lo vamos a poner aquí seguido así que el anillo del medio va a ser lo vamos a poner blanco puro vale y como este anillo tiene el mismo problema pues se va a solucionar añadiendo este color intermedio en estas intersecciones ahora el grosor se percibe aunque no lo sea pero se percibe más homogéneo y vamos a volver a coger el color vale hay que tendría que dibujar los gajos así que entiendo que vendría a ser una cosa así bueno igual si lo hago tan simétrico va a quedar aburrido igual lo hago un poco más asimétrico vale y el del medio sería amarillo también con el amarillo más claro vale ahora aquí tengo un problema el problema es que me he ido de abajo en la paleta que no puedo contrastar la parte de fuera de la de dentro así que tenía que haber empezado en vez de con este color con este pero bueno aún estoy a tiempo de corregirlo y poner el amarillo amarillo aquí y dar algunos toques por aquí con el amarillo bueno un limón más o menos y si quisiera hacer el limón digamos toda la forma entera de limón o sea no un corte pues me diría un amarillo medio no cogería el amarillo más puro sino el intermedio vamos a hacer aquí el pincel vale como veis primero hago una forma rápida y luego lo reviso pixel a pixel por ejemplo aquí esta curva no ha quedado bien pues añado los píxeles que hacen falta para que la curva quede bien esta ha quedado bastante bien por aquí abajo no así que vamos a añadir los píxeles que hacen falta aquí ha pasado algo raro veis que hay como los saltos van de 1 a 1 a 1 y luego 3 eso no suele funcionar o sea es mejor hacer 1 a 1 2 a 2 o 1 a 1 a 2 y luego ya pasar a 3 y lo mismo pasa aquí como veis este cambio es muy brusco se genera un ángulo que no se ve muy bien así que pasamos de 1 a 1 2 y luego ya a la línea recta vale entonces el limón si la luz viene de arriba lo que vamos a hacer es iluminar digamos toda la parte de arriba ok y como el limón tiene aquí como un no tiene como un bulto o sea no es una forma perfecta vamos a hacer aquí el bultico y por aquí también por debajo se supone que tiene como un agujerito así que en el agujerito lo vamos a oscurecer un poco ahora que el toque oscuro y lo mismo que he dicho antes a ver si me coge el color no me quiere coger el color ahora esta curva no me ha quedado muy bien pues la vamos a retocar por lo general mira para que queda un poco para explicar esto si pongo esta línea en el medio de sombra es como que me lo divide en dos trozos y esto hace que no se entienda muy bien la forma cuando tienes pocos colores aquí no queda muy claro esto podría ser un limón redondeado o podría ser un un cuenco podría ser cualquier cosa estoy usando Pixel Studio así que para que no haya tanta confusión normalmente lo que se recomienda es que estos cortes nunca estén por el medio sino que estén más bien concentrados cerca de los límites más por aquí y en este caso en vez de dejar solo el corte limpio como el limón se supone que tiene textura me la voy a jugar un poco y voy a poner puntitos simulando un poco la textura del limón pero no demasiados y ahora vamos a ir al color más luminoso y vamos a simular hacer aquí ya el toque de luz como veis no llego hasta el borde porque esto estoy simulando un se llama un especular que es como el brillo no es el sombreado sino el brillo puntual pequeñito que de hecho igual casi no lo veis igual tendría que poder hacerlo hasta de blanco puro vale y con este igual hago unos puntitos por aquí bueno y se ve un poco feo en grande pero bueno un pequeñito también se ve feo si lo quisiéramos agregar un poco le podemos pintar la sombra vale y aquí en la sombra ahora es cuando tiene un poco de trampa porque para generar un poco de atmósfera como veis aquí hay mucho contraste entre el amarillo de la sombra y este negro es como que está cortado y pegado para que quede más unificado y que de la sensación más de atmósfera lo que hay que hacer es tener en cuenta el rebote de color cuando la luz rebota en el suelo luego rebota en el limón y cuando la luz rebota en el limón luego va al suelo por lo que tanto el limón como el suelo tienen que tener un poco de contaminación del color del otro así que ahora al color de la sombra vamos a hacer un color de sombra con un toque por decirlo de alguna manera amarillento y lo vamos a poner justo por debajo y vamos a coger el color del limón y vamos a darle un toque grisáceo grisáceo como veis bueno no sé si lo veis pero y le vamos a dar el toque grisáceo en la parte que se acerca al suelo y aquí lo veis todo quemado y no se ve nada ahora más o menos se ve un poco y ahora voy a hacer el dado el dado me hace más ilusión lo voy a hacer en perspectiva mira voy a cambiar de paleta que preferís que lo en qué perspectiva queréis que lo haga isométrica militar un diario uno solo de perspectivas porque eso también es un mundo voy a cargar esta paleta en blanco y negro y mientras voy pues que es esto de las solicitudes o no solicitudes de invitados sabéis lo que son las solicitudes de invitados mejorar efectos compartir temas vosotros escucháis una música de fondo bueno qué raro otra vez con el desenfoque vale bueno pues voy a hacerla os parece bien que lo hagan en caballera que es mi perspectiva favorita vamos a empezar con el gris medio vamos a hacer un dado entonces ahora lo voy a intentar hacer bien vale cosas que te voy a tener que tener en cuenta cuando tienes pocos píxeles no puedes hacer todos los detalles como tú quieras entonces por ejemplo si hago el cubo el dado de este tamaño y quiero poner aquí un 6 como veis los números los puntitos se ven como muy pequeños si los hago más grandes pues como veis no puedo no puedo no me caben entonces ahí es donde empiezan los dilemas como como la solución pues una forma por ejemplo de no poner un 6 poner un un 2 si te puedes permitir poner un 2 en vez de un 6 pues ya lo tienes prácticamente solucionado si no pues tienes que mirar a ver qué nivel de detalle vas a necesitar en este caso sería como para llegar a hacer el 6 y ajustarlo al tamaño de ese nivel de detalle que vas a necesitar que en este caso vendría a ser este si no lo que os pasará que estaréis en medio del llevaréis 5 horas pixelando y cuando os doyis cuenta habrá algo que no lo podéis hacer y diréis mierda uy igual no podía decir esa palabra a ver si me van a banear igual dice recorcholis ojalá lo hubiese hecho 10 píxeles más grande así ahora no tendría este problema que es un poco lo que acabo de hacer ahora había hecho un cuadrado un tamaño pero he visto que no iba a poder hacer bien los puntos así que lo he corregido lo he hecho un poco más grande este nivel de gris que es el medio es el que corresponde a la luz frontal para la luz lateral voy a coger un gris más oscuro que va a ser este de aquí igual más oscuro aún este y voy a hacerla con la caballera la perspectiva caballera básicamente por si no lo sabéis todo lo que es frontal se ve perfecto sin ningún tipo de distorsión todo lo que es profundidad va en un ángulo de 45 grados que viene a ser una diagonal y la parte de arriba sigue con el ángulo de 45 grados así que queda una cosa así y normalmente el coeficiente de reducción que es cuán más pequeño se ve esto en relación a esto normalmente es del 50% pero es algo que se puede hacer a hoja perfectamente vale entonces si este es el 4 entiendo que este sería el 3 y aquí es donde tendré el primer problema como pongo un 3 luego aquí he usado un negro como veréis aquí no voy a usar este mismo negro voy a usar un gris más clarito aquí como veis ya no me da para hacer un 3 por suerte creo que me da para hacer un 1 con un poco de suerte así que lo voy a dejar en un 1 y aunque ahora se ve muy grande pero luego lo recuperaremos y en esta cara de aquí que es más oscura aquí igual no sé si va a dar para hacer un 2 vale más o menos creo que lo voy a hacer más pequeño así que como veis se me está complicando esto si lo pongo aquí se ve demasiado bueno, más o menos iría por ahí pero estos puntos se ven muy pequeños, este se ve muy grande y estos se ven de tamaño normal así que aquí es donde juega ahora el papel ensuavizado, entonces vamos a coger este vamos a bajarle la luz y a este lo tenemos que ampliar un poco y le vamos a poner un pixel por aquí de más que mal me ha quedado igual en pequeño se ve un poco mejor aunque estos cuadrados tampoco me convencen mucho ahora estoy haciendo una prueba un poco loca tendría que ir más bien al revés vale, y ahora vamos a hacer la sombra del suelo así que el suelo si es vamos a elegir otro gris para que no se mezcle básicamente lo que vamos a hacer es hacer una diagonal de dos puntos algo así más o menos bueno, y con la sombra es un pelín mejor aunque no acaba de encajar muy bien igualmente y a esto se le puede empezar a añadir detalles más tipo un suavizado por aquí aquí me he pasado un poco con el un poco menos luminoso perdón, oscuro aquí se podría suavizar un poco esta de aquí cogiendo este color y poniendo la versión un poco más clara lo que mencionaba antes también del rebote de luz en el suelo cuando la luz rebota pues igual este de aquí tendría que ser un pelín más luminoso también por abajo igual me he pasado mucho y eso tendría que afectar también a esto también se puede poner un color ligeramente más oscuro por aquí debajo y difuminar un poco la sombra hacer un poco de dithering un poco más de luz y al fondo también se le podría dar un poco más de de volumen a ver ver de la dice cuando me concentro no hablo lo siento y vamos a hacer un que básicamente es un tramado vamos a ir abriendo y por aquí lo vamos a ir cerrando porque he aclarado esto de aquí para que la parte de sombra resalte más si no se mezcla todo mucho ok llevo haciendo pixel art unos 20 años más o menos creo que empecé con 16 cuando tuve mi primer pc y más o menos esto sería el dado y ahora no sé si tenéis alguna petición si no igual hago un retrato voy a cargar mi paleta esta es mi paleta voy a activar la simetría aquí a 16 pues para el retrato uso la misma lógica como veis aquí tengo una paleta de colores con colores de piel así que cojo el color intermedio o sea ni el más oscuro ni el más claro y con ese y con la simetría puesta pues hago pues lo primero es la esfera de la cabeza y luego ya bajamos a lo que sería la barbilla y aquí tendría que ser la base lo que mencionaba al principio de esto yo lo visualizo como si fuese una bola de barro y lo que voy a hacer ahora es con la luz y sacando como hundiendo y estirando desde afuera entonces ahora voy a coger un color un poco más oscuro y lo que voy a hacer es hundir voy a hundir ¿qué voy a hundir? pues voy a hundir los ojos el agujero donde supone que van los ojos voy a hundir pues justo debajo de donde está la boca y ahora voy a estirar si este era el color medio pues cojo un color más luminoso pues voy a estirar la nariz la nariz que sobresalga más así que un color más luminoso y en la punta todavía más así que aún más luminoso en la punta también quiero que los pómulos sobresalgan un poco así que los pómulos porque también los pómulos sobresalen pues venga los pómulos como si los empujara hacia afuera en la frente también un poco sobre todo esta parte de aquí como que sobresale un poco igual aquí abajo un toquecito también vale con esto ya le voy a dar la forma al volumen como queda muy tosco ahora hay que ir ajustando el siguiente paso que hago es un poco como una especie de ambiente oclusión que es sombra donde están las intersecciones aquí básicamente por ejemplo la nariz hay que añadir aquí sombra el agujero del ojo bueno estaba bien así pero lo vamos a suavizar un poco porque es demasiado vamos a ponerle la sombra para dibujar lo que sería la comisura de la boca luego para la boca vamos a usar otro color más tirando a rosado cuanto más rosado más femenino va a parecer pero no tiene por qué ser femenino el hecho de que sea rosado ok ahora empieza a parecer un abuelete pero bueno esto esto luego es fácil de corregir ahora vamos a pintar lo que básicamente vendría a ser el ojo que como veis hay tan pocos píxeles que el ojo son 3 píxeles básicamente están un poco separados ¿verdad? normalmente la norma dice que la distancia entre los ojos ha de ser la misma que la de un ojo aquí esto es como el doble así que este tendría que venir más para acá y tirar igual una cosa más así vale como la pupila parece demasiado pequeña pues le metemos aquí un color oscuro vale vamos a acabar de detallar el ojo con un color más oscuro vamos a hacer acabar de hacer las cejas aquí me he pasado de grosor así que vamos a suavizarlas un poco vamos a hacer las orejas con el oscuro porque se supone que están por aquí detrás y con el color de sombreado como simulamos un poco el interior del corte de la oreja y ahora aquí ya empezará a decidir hacia dónde lo queremos llevar no tenemos pelo aquí cuando llego al pelo normalmente me hago una capa extra como ya veis aquí vamos a coger verde vamos a empezar con las patillas que cada capa tiene su simetría y tengo que activarla y si fuera calvo pues lo dejaríamos rollo así le podemos hacer bueno lo afro no porque la imagen se me queda pequeña hacer aquí el típico corte así guay le podemos poner un bigote un bigote y una perilla y una barba por eso me lo pongo en una capa porque luego así puedo acabar de decidir hacia dónde lo llevo bueno esto lo podríamos pulir un poco más por ejemplo aquí esto está demasiado luminoso habría que oscurecerlo un poco vamos a la capa correcta con este color de aquí oscurecemos ahí de hecho igual está más oscuro ahora me he pasado tres pueblos pero bueno lo hacemos que sea un viejo lo hacemos que sea más joven si lo hacemos viejo pues le añado como un poco más de arrugas y exagero un poco el contraste de las arrugas para hacerlo más joven al revés se lo aplano más un poco de sombra si le hago la mandíbula más ancha va a parecer un hombre más fuerte un poco de suavizado aquí parece un hombre fuerte si le hago la mandíbula más estrechita parecerá más mindungui y bueno vamos a hacer un toquecito para la nariz vamos a hacer más ancha un poco más ancha tengo puesto el límite de tiempo a las apps por eso me ha saltado ahora que lleva una hora y que para seguir le tenía que dar al código para hacer lo que fuera más anime el anime no es mi fuerte pero la estética anime es bastante diferente los ojos tendrían que ser bastante más grandes dependiendo de la estética normalmente suelen ser la simetría, hijo mío si no pones la simetría y dentro del anime hay muchos estilos diferentes no son todos iguales aquí me he pasado tres pueblos la mayoría de estos detalles que estaba poniendo pues en un estilo más anime como que no como que casi la cara sería la boca y la sombra de la nariz seguro que vosotros sabéis más de anime que yo y la sombrecita de la nariz igual un toquecito y por lo general me imagino que los si es que se suelen poner mofletes igual que feo bueno claro y si quieres que sean muy muy anime pues tendrás que poner líneas las típicas líneas superanimes la nariz está muy baja la boca es subida y la boca también no lo vamos a poner es claro tan tan negro voy a poner un poco de azul bueno sería algo más así sé que es cutre pero bueno la capucha pues le vamos a hacer una capucha la capucha estilo anime o el estilo así más realista que estoy haciendo yo o te da igual o os gusta más es la versión anime o la versión realista vale veo que hay diferentes opiniones vale pues vamos a hacer la anime con capucha las capuchas es verdad voy a mergearlo todo en una capa las capuchas son bastante difíciles de hacer que queden bien si aquí suena como ah una capucha pues nada eso pim pam y uff uff las capuchas son un infierno queréis que quede la capucha en plan de estoy escondido voy de incógnito no quiero que se me vea o una capucha más de bueno voy normal simplemente llevo la capucha para no mojarme de momento vamos a tirar por una capucha la gorra la gorra es un poco más fácil que la capucha eso también hay que decirlo ah que no la tenga puesta hombre pues si no la tiene puesta entonces sí que es fácil lo difícil de la capucha es hacerse la puesta pues mira vamos a hacer la capucha con el cubo voy más rápido pongamos que este personaje tiene el cuello por aquí más o menos y tiene así que voy a activar la simetría vale y pongamos que esto es la espalda del personaje o sea el cuerpo así que para la capucha una capucha normalmente que viene con unos botones unos 32 normalmente bueno para hacer la parte superior de la capucha usas un color más claro tipo como este cuando llega aquí se supone que hay los cordones de la capucha un color más oscuro vale mira aquí tengo estos dos colores azules y necesito uno que esté entre medio de estos dos así que voy a dar un toque de luminosidad aquí porque necesito este color y aquí tienes bueno la capucha básicamente o sea viene por detrás y es como si te lo cogieran del cuello o cuando dices capucha te refieres a algo diferente diferente si la tuviera que llevar puesta pues entonces ahora si me voy a la otra capa no nunca estudié nada relacionado con pixel art todo lo aprendí lo aprendí en casa pues la capucha caería por aquí vendría aquí así acabaría cayendo aquí igual simplemente sería que sería hacia arriba toda la parte de arriba estaría iluminada y según cae pues sería oscureciendo coge el color coge el color claro al tener la capucha claro el secreto de la capucha no es tanto la capucha sino como la capucha afecta a la cara del personaje tienes esta capucha ya tienes que poner prácticamente toda la parte de arriba que va de la cara en sombra y una sombra como generosa vamos rollo así y de hecho toda la cara en sí está como rodeada por la sombra eso te obliga a que los ojos sean más oscuros y que tenga menos contraste y que tenga menos contraste así es que ni le voy a poner mofletes porque no se van a entender así que el misterio de la capucha está más en en esta sombra si le quito la capucha y se la pongo ves que el secreto está más en la sombra de la cara que no en la capucha en la que está enojado no la verdad es que no tengo tiempo libre casi profesionalmente no hago pixel art o sea sí que he hecho pixel art profesionalmente yo empecé hace 20 años a hacer videojuegos soy director de arte en un estudio de videojuegos y empecé haciendo pixel art lo que pasa que después o sea quizá fueron 5 años después ya empezamos a hacerlo todo en 3D y ahora ya no se hace o sea profesionalmente no hago pixel art porque bueno en el trabajo no lo usamos pero en mi tiempo libre sí que hago pixel art porque me sigue gustando en el poco tiempo libre que tengo claro no sé quién es Stumic bueno lo de la capucha está más o menos lo damos por bueno que tú haces pixel art también profesional pues te voy a seguir y luego me lo miro hola sí un poco tarde bueno pues esto es lo así ponen así pondría yo la capucha igual le daría aquí un poco de de luz pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno ¿alguien tiene alguna otra duda? o alguna cosa que queráis que explique en concreto vale vamos a hacer expresiones otra capita bueno en el anime tampoco es lo mío una expresión relajada a ver si este personaje tuviese que tener la cara normal neutra pues supongo que lo habría hecho más tirando así bueno ahora parece que está sorprendido habría sido más así aún parece sorprendido ahora parece cansado pues mira todo esto que estoy haciendo donde voy viendo lo que parece pues es lo que yo haría hasta encontrar la expresión que me interese ahora parece que está como Dios mío cuanto más le abras los ojos más sorprendido va a parecer un poco sorprendido si lo podemos hacer aún más sorprendido o podemos hacer que parezca que es el estilo ya aunque esté un poco bizco si le pones unos puntitos blancos pues te va a parecer que está súper triste aquí tienes no sé dos píxeles de margen también le puedes bajar de arriba y que parezca que esté como what the fuck en serio muy 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 cabreado que lo que haces es bajar las tejas a tope que se me va el dedo y ponerme el ojo aquí así que mal parece un demonio un super demonio bueno vamos a traerlo a la normalidad y hacer algo así la normalidad que si soy bueno contando chistes soy muy malo es que no sé ahora nos voy a contarte un chiste que sea apto para todos los públicos hombre me sé muchos chistes malos a ver que no la lié yo ahora aquí diciendo algo que luego tiktok me banen me banen del todo pues no se me ocurre ninguno van dos y se cae el del medio va un barco a un muelle y rebota ¿en qué se parecen una taza un barco y un limón? el barco y la taza no se parecen en nada y el limón lo he puesto solo para despistar hablo hablo catalán y hablo inglés también en el trabajo trabajamos en inglés tendría que buscarme chistes de pixel art eso estaría bien no sé si existen a ver que tengo por aquí ah mira aquí tenía unas pruebas de luz unas bolas o sea más o menos todo el mundo habla inglés ¿no? más o menos hoy en día o sea ya con youtube y todos los memes y todas esas historias ¿a qué botón le he dado yo ahora? el terro de dragon ball en inglés se llama pixel ¿eso es en serio? yo es que dragon ball la vi en catalán no la vi ni siquiera en castellano la vi en catalán y del catalán al castellano ya no tienen absolutamente nada que ver los nombres así que imagino que en inglés ya será totalmente otra cosa no tendrá nada que ver porque os acordáis del ¿cómo se llamaba en inglés? el piccolo piccolo era en castellano ¿no? en inglés no sé cómo era cómo se llamaba en inglés el piccolo de dragon ball pixel por pixel no había caído esta es la que he hecho antes bueno pues voy a hacer otro retrato mientras pues al piccolo en la televisión aquí en catalán se llamaba satanás corazón pequeño así que telita con los nombres bueno a mí me gusta mucho el anime pero no soy no soy bueno haciendo anime o sea veo mucha gente por ahí que es muy crack pero a mí es que aunque me gusten no es lo que no se me da no se me da muy bien la verdad voy a intentar hacer por alguna razón los personajes femeninos me cuestan muchísimo más voy a intentar hacer uno nivel de sombra bueno aquí como veis estoy haciendo lo que había explicado antes para sacar a empezado por la luz en vez de por la sombra ahora vamos a la sombra ya he dejado de parecer uno es más femenino no me salen 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 uy si me olvido de vosotros con un lápiz que hacer en un 16x16 con 5 colores es que lo único que puedo hacer son vasos 16x16 con 5 colores hombre puedes hacer lo que quieras voy a hacer un retrato de 16x16 y has dicho con 5 colores cuando dices con un lápiz te refieres a físicamente dibujar o usar la herramienta del lápiz vale aquí a las 50 vale pues nada el retrato de 16x16 venga obviamente va a ser más complicado pero no vamos a intentar bueno y a ver voy a hacer unas cejas por aquí vamos a poner orejas la boca casi no se ve y le vamos a hacer pelo bueno como veis no no tiene la misma calidad que si lo hubiese hecho de 32x32 pero se pueden hacer cosas en 16x16 pues me alegro un montón ¿sabes cuándo será tu próximo directo? pues no no me he puesto fecha hombre intentaré hacerlo cada semana pero ya crear el evento o sea que podréis ver el evento lo iré poniendo en los tiktoks para que lo veáis y os podáis apuntar bueno probé a hacer los directos en twitch pero la verdad es que no me aclaraba mucho y de momento los voy a hacer aquí hasta que lo tenga un poco más por la mano lápiz para la tableta mira la verdad o sea con estos píxeles tan gordos bueno al menos yo con el ipad grande no tengo mucho problema para acertar con el dedo de hecho probé con un lápiz y casi es que es más cómodo con el dedo ahora si tienes un ipad más pequeño con un móvil pues igual sigue un lápiz te va a dar más precisión pero la verdad es que yo lo probé y prefiero usar el dedo y para los que uséis píxeles estudio en el móvil hay una opción muy buena que ahora no sé si es esta sí este botón de aquí veis que es un lápiz con un punto es el modo móvil entonces lo voy a activar para lo que veáis y lo subo para que lo veáis muy claro entonces veis que ahora hay un cursor yo cuando hago así lo que hago es mover el cursor no pinto ya no estoy pintando estoy moviendo el cursor y aquí hay un botón de push ok entonces la ventaja en el móvil es como dices ostras pongo el dedo pero no sé dónde lo he puesto por ejemplo ahora voy a poner la mano es como ¿dónde he puesto el cursor? entonces haces así y dices ah vale está aquí ¿era aquí donde lo quería? no pues lo muevo un poquito ¿es aquí donde lo quiero? sí pues le doy a push y ya he pintado como veis he pintado coloco el cursor le doy a push y pinto y la ventaja es que no tengo que poner el dedo en el sitio puedo poner el dedo por abajo y estoy moviendo el cursor que quiero dibujar pues dejo el push pulsado y voy pintando tranquilamente como yo quiera cuando suelto el push dejo de pintar me puedo venir aquí no es que quiero este pixel y ya me cuesta pues me vengo aquí lo coloco tranquilamente sin prisa y cuando está en el sitio adecuado push y lo pinto y con este modo en el móvil es súper cómodo de trabajar hacer pixel art si no sabe dibujar no hace falta dibujar para hacer pixel art una de las cosas buenas del pixel art es que no tienes que saber dibujar de hecho yo soy bastante malo dibujando aunque estudié estudié dibujo y a ver o sea cuando era pequeño todo el mundo decía que dibujaba bien cuando fui a estudiar dibujo de golpe todo el mundo dibujaba muchísimo mejor que yo así que el dibujo no es mi punto fuerte y para hacer pixel art como ya mencionaba antes no se trata de dibujar sino de poner el pixel en el sitio que toca por lo que no tienes que tener una habilidad es simplemente saber en tu cabeza donde quieres poner ese pixel es un poco como comparar jugar a un MOBA o jugar al ajedrez en un MOBA si necesitas tener agilidad necesitas tener habilidad física cambio en el ajedrez no es de mirar mucho pensar exactamente tienes cinco posibilidades la ficha la puedes mover en cinco sitios y el movimiento va a ser el que decidas cuando lo decidas y aquí es un poco lo mismo por ejemplo cuando miramos lo de la expresión del ojo es que solo hay tres píxeles entonces no sabes dibujar no pasa nada pues tú vas poniendo los píxeles solo hay tres o sea hacer todas las combinaciones te va a llevar dos minutos hasta que veas como quieres que quede y digas vale ahora queda bien uso pixel studio para animar también si te refieres a los wallpapers los wallpapers los hago en photoshop no los hago en pixel studio porque tienen muchísima más resolución y bueno photoshop pues para mi me resulta mucho más fácil porque es lo que uso en el trabajo que se tenía bueno son las doce y media yo creo que lo vamos a ir dejando proyectos activos hombre estoy haciendo el pixel art para un juego que se llama rawal ramble en tiktok he ido posteando aunque ya hace hace meses que casi no hago nada pero la mayoría de los primeros wallpapers que están ambientados en una barcelona cyberpunk son imágenes que empecé a hacerlas para el juego empecé a hacer escenarios de calles dentro del metro dentro de una discoteca callejones oscuros y de esos escenarios pues como al final me gusta como quedaban empecé a hacer wallpapers para usarlos ¿lo conocías ya el rawal ramble? ¿lo conocí? a